Ojo, que la PP empieza en el tiro libre. Vamos, está en juego. Dice la PP. Pecho, pecho, pecho. Pecho, pecho, pecho. Quiero ver. Ok, hay una mano. A ver, por favor, hacia atrás. ¿Tienes de la inversa? Ahí, hacia atrás. Tranquilo, tranquilo. Pecho, pecho, pecho. Espera, espera. Para, 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 Charles. Vamos a revisar dos incidentes de posible mano. Es el primero. Hacia atrás, hacia atrás. Quiero ver quién toca. Ahí, ahí, lento, lento. Atrás. Quiero ver quién toca primero. Si el delantero o el defensor. Tranquilo, se va a revisar. ¿Tienes otra cámara? ¿Otro ángulo? Se van a revisar. ¿Atrás? Pero páramela ahí, en el contacto, páramela, por favor. Ahí. Ok. Toca el delantero, ¿ya? Y de ahí llega a la mano. Eso, pero se tranquilice. Ahí, ahí, quieto ahí. Tame otra cámara, por favor. La que estaba detrás al arco está perfecta. Tranquilo. Perfecto. Por eso tranquilo. Por eso no. Seguí, por favor. Cuadro a cuadro, cuadro a cuadro. Otra vez, otra vez. Punto de contacto. Ya tienes otra, la inversa, donde pueda ver qué tan abierta está el brazo. Qué tan abierto, el inverso. Cuestiona tiempo, Charles. Estamos revisando acá. Cuestiona tiempo. Puedo empezar la señal. Esa. No me sirve. La detrás del arco nomás. A ver. No, no, la detrás del arco. Esa. Ok. Veo una posible línea de intervención. Veo que el brazo está abierto. Mira, para que lo venga a ver. El brazo está abierto. ¿Ves? El contacto del brazo. Punto de contacto, por favor. Un poquito adelante. Cuadro a cuadro. Adelante. Adelante. Ahí. Vamos, vamos. Ya no, más, vamos. Te estás evitando. Te estás evitando. La inversa. ¿Tienes alguna? No la muevas, hagamos un carrusel. Terminó. Dale, sigue. Sigue. Álvaro, ¿voy con la señal? Sí, dile que sí. Empieza con la señal. Sigue. Ok, ok. Voy con la señal. Ya. Es que esa es la más clara que tenemos, que le llega en el brazo. Tranquilo. Aquí, ahí, hacia atrás. Hace hacia atrás. Adelante. Está tranquilo. Ahí, quieto ahí. La detrás del arco, por favor. Ok. Esa es la más clara que tenemos. Tranquilo. Proba, vas a seguir. Te voy a mostrar tranquilizarte. Ya, natural primero. Ya, tranquilizarte. ¿Sí? Y aparte de sorprendido. Está sorprendido. Ok, perfecto. Ya. Ok. Volve, 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 por favor. Volve. Que me dejen que se viste. Seguí adelante, adelante. Seguí adelante, adelante. Está revisando. Ok, se sorprendió. Perfecto. Tengo otra más, por favor, más adelante. Seguí hacia adelante, seguí hacia adelante. Ya, ya está bien. La mini, la mini, la mini, la mini cam. Esa, a ver. Dale, dale, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Al 33, al 33, hacia adelante. Hacia adelante. El primero blancazo acá, en espeche. Ok. El segundo igual. Perfecto. Se sorprende. El brazo está. Tienes razón. Vamos. Vamos. Hay otro incidente, por favor. Charles, por favor, gestiona tiempo. Perdón, estamos chequeando. La primera puede estar. Más adelante, más adelante. Más adelante, más adelante. Ahí, 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 por ahí. Búscame. Búscame por ahí. Exacto. Ahí. Vamos, vamos. Hacia adelante, hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Adelante, adelante. Tranquilo. Ok, esa, 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 esa. Ya, a ver. Adelante, adelante, adelante. Ahí, quieto, ahí. Sí, ya, tranquilo. Atrás. Atrás, atrás. Ahí. Muéstrame la inversa, por favor. No, ahí, en el punto de contacto. Otra. Tras el arco. Sí, ya, tranquilo. Ahí, un poco más adelante. Cuadro a cuadro. Esta sí está más abierta, mira. Sí, hay un contacto. Ahí, ahí, quieta ahí. Hagamos un carrusel, por favor. Exacto. Es el punto de contacto, sí. Exacto. Otra. Esta, a ver, hacia adelante. Haceme un zoom, profesor. Haceme un zoom. Y hacia adelante. Hacia atrás, 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 atrás. Adelante, adelante, adelante. Perfecto. Ya, la inversa no tenemos. Esta. Aquí sí hay la línea de intervención. El brazo está abierto. Charles, Charles, te invito a un on-seed review por posible penal por mano. Tengo otra cámara, por favor. Ya, la vamos a mostrar. Primero esta, ya. Charles, viene. Estaba limpio la preparación. Por eso lo dice más adelante. Ahí, ahí, ahí. 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 Listo, calmate. Ya, calmate. Estoy en el desastre. Calmate. Que se calmen. Que se calmen. Ya, se paran, se paran. O nos voy a ir a contar. Está bien el tiempo. Estoy en el desvizar. Estoy en el barato. Sí, controlando el tiempo. Listo, basta. Perfecto. Perfecto. Al número 20. Perfecto. Por desaprobar. 20. Ok. Charles, la primera, la primera, el primer incidente de mano dentro del área pequeña está perfecto. Muy bien. Se sorprende con el balón. Acá te voy a mostrar otra que viene del centro, ¿ya? Es el segundo incidente. ¿Ya estás? Mostrame. Ahorita ya estoy en camino, Álvaro. Perfecto. Fíjate. Hay un brazo que está extendido. Hay un brazo de bloqueo al dar el centro. Te muestro el punto de contacto. Ahí, por favor. Uno va adelante. Ya. Ahí. Muestra la detrás del arco. ¿Me puedes mostrar de frente, Álvaro? ¿Otro ángulo? Sí. Te voy a hacer un, te voy a mostrar otro ángulo. Ahí, ahí, por favor. Ahí otro ángulo, muéstrales. De atrás, la detrás del arco. Perfecta. Fíjate, hacia atrás. Adelante. Ya. O, hacia adelante. Uso, quiero ver el contacto. Punto de contacto. ¿En dónde? Uno hacia adelante. Por el hombro. O está abajo, más del hombro. Atrás. Porque ahorita yo lo veo ahí. Atrás. Adelante. Adelante. O házmelo. Adelante. Uso, ponmelo. Hace uso. Atrás. Ya, dale. Ahí el punto de contacto. Consideramos que está al límite. Eso es lo que queríamos que vos lo vengas y lo revises. Eso es lo que yo igual estoy contigo, Álvaro. Ese es el límite. Está entre el brazo y el cuerpo. Perfecto. Por eso te invité para que tú analices este incidente. Para mí no hay, Álvaro. Para mí no hay. Perfecto, Charles. OK. Listo. Que no se olvide. Charles. Charles. El balón lo tienes, ojo, por si acaso, Charles. Nada más, no hay penal, señor. No hay. Balón a tierra, balón a tierra, Charles. Balón a tierra. Balón a tierra. OK. Quitado. Si le fuera el juego. Disfabilitado. Posible mano. Disfabilitado. Disfabilitado por favor. Sanciona penal. OK. Sanciona penal. ¿Quieres verla, por favor? Se va a ver. Se va a ver en división. Cabrera, se va a ver, se va a ver. Se va a ver, se va a ver. Un placer más atrás. No hay. En el momento del contacto, quédate. Sí, 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 tranquilo. Un poco más adelante, uno adelante. Uno adelante. Tranquilo, se va a revisar. Ahí quédate, ¿ya? ¿Tienes otra cámara mejor? Ya. A ver, pásame. Ya. Sí, tranquilo. Hacia atrás. Está bien, se va a revisar. Adelante. Dejala ahí. Dejala a Cabrera. No, no, se va a revisar. Se va a revisar. Otra vez en el punto de contacto. No, adelante, adelante. Acomodate. Adelante. Ahí quédate. Ya. ¿Tienes alguna otra cámara? Dale, dale. ¿Cómo se va a revisar? Pero se va a revisar a mi cámara. Le toca acá por la cadera. Ya, vamos. No hay un movimiento que estés cuidando. Dale, a ver, por favor. Otra. 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 Déjame hacer mi trabajo. Me voy a adicionar más, tranquilo. Pero ya, pero sí, lo déjame hacer. Sigue, acerto. Sigue, acerto. Sigue, acerto. Sigue, acerto. Seguí. Ya. Déjame. Háceme un looping ahí. Yo no he dicho nada. Le estás deschlamando, anda. A 33. Ya. Se le llega la cadera y ahí le llega el puño. Y el puño está ahí en el cuerpo. Le vas a revisar. Álvaro. No hay movimiento claro. Charles. Salimos. Charles. Se está haciendo deschlamado. Salimos. Ahí vamos a revisar. No entiendes. Charles. Dime. Charles, te invito a un all-fills review por posible no penal. OK. Esto. Corre tiempo. OK. El arquero está corriendo tras de dos. Hey, hey, no vengas porque te voy a montar. Charles, te voy a mostrar una. Para, está amonestando al arquero. Al uno. Listo. Es cobrado. He sancionado. He sancionado. Marquero. Avísame, Charles. Hey. Ya puedes. Salir ahí, terraza. Salir ahí, salir ahí, terraza. Vení, vení, vení. Salir ahí, salir ahí, salir ahí, salir ahí. Botán. Sí. Escúchame. Si me llaman, cabina, tengo. No, voy a abusar todavía, pero tranquilízate. Por eso. Yo soy maliante, todo es colilla. ¿Listo? Listo. Cálmate. 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 Gracias. ¿Listo? No, no, yo estoy haciendo mi trabajo. Mi trabajo. Andá, va a ser peor. Mi informe va a ser peor. Va a ser peor. Vale. Pues, dile qué se dice. Pero va a adicionar todavía. Se va a adicionar más. Andá, te. Por eso. Pero que me dejen de avisar. Ah. A ver. A avisar. Sí. Sí. Charles. Hola, pues. Charles, te voy a mostrar acá el punto de contacto que es en la cadera. ¿Ya? El brazo no está extendido. Después de la cadera choca en el puño. No hay intención de jugar con la mano. Mostrame. Hace el looping al 33. Ya. Eso. Buena. Buena. Ya. Otra cámara. Velocidad normal. Pásale, por favor, ahí. Te paso. Velocidad normal ahí. Ok. Ahora un ángulo abierto. La que me mostraste de este lado. Mirame bien. Sí, sí. Te paso. Dale. Te paso. Otra cámara. Otra cámara quiero. Ah, exacto. Willy. Listo. Balón. Balón a tierra. Perfecto. Balón a tierra. Perfecto, Charles. No te olvides de hacer la señal, Charles. Ok. Hasta que hace la señal. Saltando un minuto, pues. Solo se mueve un minuto. ¡Eh! 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 O si le falta. Siga, 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 siga. Ok. Sujeción. Ok, listo. Vamos todos en vivo nomás. No hay nada por revisar. Ok. No, no hay nada. No hay. ¡Nada, no! ¡No te pongas! No, 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 no. Voy a ver el brazo. Voy a ver el brazo. Quiero ver. Que espere, ¿no? Sí, sí, por favor. Quiero que espere. Vamos, vamos, papito. El arco izquierdo. Espera, por favor. Espera, por favor. Estamos chequeando. Se va a ver, se va a ver. Ya, ya, tranquilo. La acción, pero. ¿Qué es la acción? Ahí, ahí, ahí. ¡Déjame! ¿Vos sabe otra cámara, por favor? Quiero ver el brazo. Otra. Tal vez la órbita. ¡Se va a hacer la acción! Vamos allá. ¿Hacia atrás? La atracción es sí. La atracción sí. La atracción sí. Ya, pero está bien. Se va, se va a avisar. Espera, espera ahí. No salga. Ay, discapacidad. Espera, se va a avisar. Tarjeta roja. Hay tarjeta roja. Tarjeta roja. Sí. Número. ¿Cómo la hace que espereza? ¿Qué? Se va a tarjeta roja. Delante, delante. Hay que ir. Charles, no de nubes, por favor. No, hazme caso, tranquilo. Nada. Nada. Seguí. Otra. Él, escucha, escucha. Charmese. Ahí va. Se va a avisar. Ya, ya. Ahí, esa. A ver. Hace un poquito de zoom. Tranquilo. Cuadro a cuadro vamos a ir, ya. Cuadro a cuadro. Atrás, atrás, atrás. Tranquilízate. Adelante. ¿Qué es el número de eso? Adelante, adelante. Ok. ¿Qué? Ok. No, no veo ninguna acción adicional. Atrás, atrás, atrás. Estoy excusando, papi. Atrás, atrás, atrás. ¿Ustedes no? Adelante, adelante. Lo excusé. Lo excusé. ¿Está bien? Ok, atrás. Espera, se va a avisar. No veo acción adicional. Mira. En velocidad normal más hacerle un looping, por favor. Fíjate. Veo como herramienta. Yo estoy al vivo, yo. Ok, estoy al vivo. Veo como herramienta. ¿Verdad? Ok, busca el punto de contacto. Por eso. Es una amplia. Ahí va. Más corta. ¿Necesitas tiempo? No tenemos más. Ok. ¿El número? ¿Para quién la roja? Charles, la roja fue para qué número? Para el 8. ¿De qué equipo? Equipo. Tranquilo. Acción. Es que ahí síguenos jugando. Ya, seguimos, seguimos. Siga la jugada. Ya, tranquilo. Ya, ambos. Ya, tranquilo. Ya, tranquilo. Quiero ver esa explosión. Ahí, ahí. Deja, deja. Seguí, seguí, seguí. Voy por la acción y la reacción. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Sigue, sigue, sigue. Cuando hay impacto en el codo, hay un accionar del jugador. Es como acción-reacción. Ya, a ver, atrás. Aquí está el rojo. Aquí está la roja. Atrás. Seguí, seguí. Atrás, atrás, atrás. Matante, está bien. Acá, 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 acá. Quiero ver aquí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Adelante, 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 adelante. Ok. Esperá, espera. Ok, sí, le jala del cabello. Ok, sí. Vemos que le jala del cabello. No te acerques. No te acerques, nos voy a molestar. Estoy en los comerciantes. Una sola roja sacada. No te acerques. Ya, ¿para quién es la roja? Charles, la roja fue para el número ocho, ¿verdad? Exacto. ¿De qué equipo? ¿De qué equipo? De All-Walls. ¿De All-Walls, verdad? Sí, sí, exacto. All-Walls. Se está, tranquilo, se está revisando. Se está revisando. Ahí, ahí, ahí. ¿Otra, otra tienes? La, la, la Orbital. Ahí, tranquilo. Otra. 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 La Orbital de nuevo, sí. No, no está. Otra. Otra, la detrás del arco. Esperá, espérate. A ver, ahí. Cuadro a cuadro, cuadro a cuadro. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. Se está revisando, probé. Por favor. Se acerca. No, no tengo evidencia. No tengo evidencia. Charles, no tengo una evidencia clara, pero la roja está confirmada para el jugador número ocho. OK. Listo. No tengo evidencia clara que le jale el cabello. No, no tengo. Directo, vamos. No hay nada, se ha revisado. Vamos a ver. No hay nada, se ha revisado. 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 Gracias.